¡Suscríbete al canal! Ser jurado de una nacional de Red Bull me encantaría, pero en este caso me tocó ser jurado de la regional de Buenos Aires con todo lo que eso implica, con nombres muy pesados que había de todas las generaciones porque tenías competidores históricos como Klan, Sony, Wolf y también competidores muy nueva generación como Parker o Raka que los hemos visto alguna vez por acá en algún compilado y se ven mucho en las plazas como G5, como Ritter, había una serie de... compilados de competidores históricos, Dozer incluso, estuvo el regreso de Dozer, así que para mí fue todo un desafío y un muy lindo desafío y una gran experiencia, creo que fue un evento increíble y quiero compartir un poco con ustedes y analizar también lo que tocó ver, vivir, votar y disfrutar el fin de semana pasado. Y en esta ocasión señores y señores vamos a ver la semifinal entre Klan y EXE, los dos ya estaban clasificados para la nacional, pero la verdad es que fue un batallón tan increíble que a mí me dieron ganas de compartirlo con ustedes, porque creo que pasaron cosas muy muy lindas, me gustaría decir que revivió el freestyle, nunca se murió, pero está de moda decir eso y es gracioso, revivió el freestyle con lo que pasó entre Klan y EXE, vamos a verlo. Bien, minuto y vuelta, es literalmente minuto y vuelta, ya no me acuerdo. Mide tres cuartos, arranca EXE, a ver. Dos, dos, uno, EXE, pido a la gente con una mano arriba, volvió a la nacional bahía, ese pibe en el que no creían y ahora por sí mismo motiva, me ves con los ojos de felicidad, no me conoces y me parece genial, porque la gente que no me conoce y me valora me obliga a respetar. Esto es Klan, así es de verdad, un exponente que no lo respetan, pero ya van a respetar, cuando esté en las grandes ligas, puesto en el panorama nacional, y eso que todavía recién empiezo, pero cuando siga van a amar. Al vive, que dice, que sigue, consigue, salud, tosiste, lo escuché, lo oíste, lo viste, es verdad, EXE te las clava de una forma letal, más tengo el respeto con quien quiera batallar, es ganar o perder, pero ya me da igual, no, mentira, mentira, EXE graba rima, EXE es el mejor de toda la disciplina, EXE que la clave se motiva, a veces se me escapa, pero a veces se volvería, mentira, yo clavo la rima, el mejor de toda la sintonía, este tipo sabe cómo rapear para poder contener la fluida y la alegría. Cambio. Cambio. Yo rapeo como vos nunca rapeaste, ya no empieza a rapear y comenzar desastre, le dejo el ojete, ya me parezco un sastre, clasificaste, pero hasta acá llegaste. No es un fraude, no, no. Qué flow, amigo. Ey, no lo ven cuando manió, bro. Sí. Lo hago por blasmas que por lo que cobro, rapeo tanto parezco estrella porno. Vos pollitos, puta, ya que estás al horno, jutear con Lucas Santo, pensá lo mejor, no. Por favor, ya comienza este bochorno, la saqué del estadio, I.K.A. Hon Ron. El clan dejó el ron, así como Harry lo dejó a ron. Guacho no me embarro, soy como un perro revolcándose en el bar. ¡Ah! ¡Qué animal, amigo, por favor! ¡Qué animal! ¡Qué jugador, clan, por favor, eh! Gracias por respetarnos como nosotros lo respetamos a ustedes, loco. Gracias, Ancelio. ¡Qué grande, clan! ¿Qué pasa, hermano? ¿Vieron que Axel le dijo salud a clan por toser? No por estornudar. Bueno, acá viene algo muy lindo también, ¿eh? Tomo, Buenos Aires, mano al aire, gente, explota Luis de Pacha, explotamos con Ebron. A ver. ¡Oh! ¡Dale! ¡Llegué! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos, uno, viejo! Hoy lo intento por ustedes, rimas van por las paredes, más allá de las redes, más allá de lo que deben, hacerse en los formatos, yo rapeo pa' la plebe, victoria fue muy larga, la victoria no fue breve. Yo te veré con piel de bebé, te enseñaré de Sara Eve y el rap que no conoces. ¡Aaah! ¡Uh, uh, uh! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Oh, oh! Te pincho como una puta, muñeca inflable. ¡Uh, uh, uh! ¡Llegó la alcalde! ¡De vuelta! ¡Dame de vuelta eso! ¡Muñeca inflable! ¡Uh, uh! No me defraudes con barras descifrables o te pincho como una puta, muñeca inflable. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Llegó la alcalde! ¡Señora, denle unas patadas! ¡Un balde! ¡Aaah! ¡Diez segundos me hundo en el boom-bap, en mi propio mundo! Soy niceabundo, crecí vagabundo y hoy soy un ejemplo para los raperos del mundo. ¡Los raperos del mundo y de la escena! La vieja, la media, también la nueva escuela. Que soy una muñeca, asiste en cualquiera. Vos llevas años siendo una muñeca de este sistema. ¡Aaah! Y no digas que no, y no digas que no. Hoy voy a pasarme de la raya. ¡Sparker clasificó! Llegaron pibes nuevos a batalla. Pero no quiero que vos te vayas. ¡Oh! La muerte, que los pibes te respetan y que van a hacerlo siempre. Te respetan en el presente, cuando tenía o cuando no tenía dientes. ¡Aaah! 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 Pero vuelvo y me convierto, te saqué una sonrisa, para mí ya estoy hecho. ¡Aaah! ¡Es esto! ¡Qué mierda estoy viendo si yo no tengo techo! ¡No, amigo! ¡Qué minuto espectacular! Igual voté réplica y no, no, era de clan. Ahora la veo. Este es el voto con el que más se desacuerde. Sí que ya no corría la criticación, pero es el voto con el que más se desacuerde estoy. ¡Ello, mi gente! Era de clan porque, si bien en lo que hace ex es espectacular, en la primera ronda clan estuvo por encima. Pero bueno, en los votos se ve que me dio parejo, pero ahora que lo veo, es de clan, es de clan. Igual espectacular. Gente, vamos a estar a ver quién es el primer finalista de Buenos Aires, a la cuenta de 3, 2, 1, clan, clan, clan. Sí, sí, era de clan, era de clan, era de clan. Finalista de Real Nulantaza. Bueno, en mi repaso hasta ahora, creo que esta es mi batalla favorita de la regional. Se relajan los chicos, ya están, ya están clasificados. Y ahí pueden sacar su potencial real, que muchas veces es más alto que el que muestran antes, porque están nerviosos. Hermoso, hermoso, una oda al freestyle, al choque generacional. Exe me parece que es un valor espectacular de la nueva generación de freestyle. Y clan, no sé qué decir de clan, clan es lo máximo, clan es lo máximo. O sea, es un pibe que hace casi 15 años ya, 13, 14 años, que está rapeando en las plazas, que sigue compitiendo contra, vio pasar miles de generaciones y le ganó a todas. A todas le ganó. Una locura lo de clan, que va a estar en la nacional y que es candidato también a la nacional, a conseguir un segundo título de nacional. Veremos cuáles son los nombres finalmente, pero va por ahí amigos y amigas. Y hasta acá llegamos con el análisis, suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de hacerse miembro de mi canal con la opción de unirte. Síganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá, tiki, juancin127 en Twitter, Instagram y TikTok y juancin en Twitch y en Spotify. Compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like, que eso suma muchísimo. Y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la cancilla de comentarios de acá abajo. Ya saben, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Adiós. Adiós.